a esta hora de la mañana y es el video del Motorman, del tren que, bueno, fue partícipe del accidente en Temperley, el choque de trenes en el comienzo de esta semana, ¿no? Es un anticipo, Eduardo, porque lo que revela este video, si se confirma, es que el Motorman no estaba en su lugar, ¿no? Conducía el tren en el momento del impacto, hasta ahora habíamos conocido el audio, que era la cabina de control que se dirigía al Motorman, le decía que se detenga, que se detenga. Ahora conocemos que no estaba en el lugar de trabajo. Aparentemente, Diego Sánchez, el Motorman asignado a esta formación, a esta locomotora del tren 2277, habría intercambiado con su ayudante posiciones, con Nicolás Navarro, algo que está prohibido, no, no, está prohibido, Martín, por el reglamento interno técnico operativo que regula la actividad de los trabajadores ferroviarios, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, CNRT, es la autoridad encargada de emitir la licencia que habilita a un Motorman a conducir en tren, los ayudantes no tienen carnet y está prohibido que tomen el control de la máquina. Este video, bueno, confirmaría esto, que Sánchez habría abandonado su puesto y se lo habría dado a Nicolás Navarro. Evidentemente, esto complicaría, sin lugar a dudas, la situación del motor. Y, bueno, la discusión queda saldada con la imagen y la importancia, en estos casos, de contar con una cámara, cosa que fue muy resistida, recuerdo cuando Randazzo se enfrentó con la Unión Ferroviaria, porque ahora están todas las cabinas monitoreadas con estas cámaras de vigilancia que saldan la discusión en un punto. Bueno, no estaba el muchacho en su lugar de trabajo, hay allí una clara responsabilidad en no haber podido frenar el tren, porque no estabas en el lugar donde tenías que hacerlo. No estaba en el lugar.